Hola, buenos días, buenos días, buenos días, aquí, últimos ajustes, bien, ¿qué tal? Buenos días, buenos días en AnyMeeting, buenos días en 3D con Francesca, en AnyMeeting ya está Paulina y buenos días en Facebook y en Facebook también buenas tardes y buenas noches. Aprovecho este momento de introducción para recordarles que en el canal YouTube ya estoy subiendo las meditaciones que hicimos de Buda, inspiradas en las enseñanzas de Buda, están en mi canal YouTube, ya va para el número 12, sobre todo esto es para las personas que no usan Facebook y que no quieren usar, lo cual comprendo, entonces ya están las meditaciones en YouTube para si las quieren compartir, igualmente son totalmente gratuitas y tienen estos espacios para dejar sus comentarios de los cuales yo estoy atenta para atender a lo que surja. Los estoy subiendo, las meditaciones también las estoy subiendo al blog en Ischel, respiración y movimiento, buenos días y ahí están junto con la explicación y la imagen del día, entonces el blog permite tener un paquetito muy lindo y bueno de ahí después de subir las meditaciones inspiradas en las enseñanzas de Buda, voy a subir las de gratitud que hicimos la vez pasada y después estas que estamos haciendo ahora dedicadas a la muerte. Porfa, escríbanme cómo les fue el fin de semana, qué novedades hay, qué cosas descubrieron. Yo quiero, este, el que ustedes escriban sus descubrimientos, es una forma de retroalimentación muy bonita porque a mí me permite saber en dónde van ustedes, ¿no? La verbalización además ayuda a que asentar la experiencia, ¿no? La hace más accesible y cuando compartimos, pues nos sentimos acompañadas, nos sentimos caminando lado a lado. Y con ese ánimo quiero compartirles este mensaje que dejó Janet, justamente haciendo un recuento de la semana. Se los comparto a ver también para que se animen a dejar los suyos y a comentar acerca de la experiencia de Janet. Dice, gracias querida Nicté, ha sido una semana de mucho aprendizaje. De primera instancia, estos nuevos conceptos se me han como complicado en asimilarlos, pero a la vez en la práctica me fluyen muy bien. La forma correcta de andar, al hacer las manos en forma de garra, me hace sentir presente, aquí y ahora, y al entrecerrar los ojos me hace soltar el peso que le doy a esta realidad que veo, entre comillas. El hacer por hacer es algo que me sale de forma muy natural. Fluyo, borrar mi historia personal también se me facilita. Siempre he pensado que contar al otro mi vida, contar el rollo de mi vida, me hace atarme de cierta manera a las personas y lo siento como cargar un peso más del yo, del yo ya le pueda dar a los eventos en mi vida. Un peso más del que yo ya le pueda dar los eventos a mi vida. Y romper mis rutinas, este punto sí es algo que he trabajado desde que me casé. Y me estoy graduando con mi hijo. Era muy cuadrada a mis rutinas, cumplir mis horarios y demás, pero he ido aprendiendo a cambiar mis rutinas en esta etapa actual de mi vida con mi hijo. Ningún día es igual. En las mañanas que me levanto jugando con él, hay otras salimos corriendo a la escuela y así. Gracias a Frazos. ¿Qué tal es? Me parece un resumen directo al grano y experiencial. Porque justo lo que Janet nos está compartiendo es su experiencia. No es un ejercicio conceptual, no es un ejercicio de razonamiento, es directo conocimiento nacido de su experiencia. Está súper bonito. Lo voy a copiar y compartir en la información de la clase de hoy porque creo que ahí hay algo interesante. Y pues también para que se animen ustedes, chicas, para sentirnos caminando juntas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Dice Amanda Lucero, descubrí varios hábitos. Ropa que uso. Sí, ahí sucede, ¿no? Que tienes, no sé, un X número de ropa y resulta que uno solo usa la misma, ¿no? Eso tiene que ver con nuestro tema de hoy. Algo de, dice, descubrí varios hábitos. Ropa que use. Algo de comida. Hacer porque sí es un hábito. Caminar en garra me permitió caminar más rápido y liviana. Oh, qué rico. Suena muy bien. Carmen Noriega dice, me di cuenta que tengo más rutinas de las que pensaba. Y eso que es fin de semana o fue fin de semana, querida Carmen. Ahora entre semana es donde se pone interesante la cosa porque para muchas personas entre semana es cuando justo se conectan a la rutina y pasan, no sé, de lunes a viernes, en muchos de los casos, la mayoría del tiempo reproduciendo esa rutina. Entonces, como a pesar de que podamos tener horarios, pues, porque si trabajamos para una empresa, pues ese horario ya está definido, son partes de los acuerdos que establecemos cuando aceptamos trabajar para una empresa, pero como aún cuando tenemos horarios podemos hacer que ese no sea una rutina. Interesante, interesante. Se va poniendo muy bueno. Ok. Este, meditamos, chicas y chicos. Qué bueno que andan por aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí en Facebook ya podemos ver que están conectadas Amanda Lucero, Alonso, Carmen Noriega, Alejandra, Bernardo, Gracia, Lucía. Buenos días también. Qué bueno. Y que nuestra querida Petra. Petra dice, hola, se corta la transmisión. Bueno, vamos a ver si tenemos, se va mejorando mejor la conexión. Bien, hoy vamos a ver un tema acerca de la, de este proceso que estamos teniendo. La primera semana nos la dedicamos a ver conceptos, algunos conceptos como, como fundamentales, ¿no? De los cimientos de esto que estamos abordando y a reunir energía. Porque si no tenemos energía, estos conceptos van a parecer ajenos e inaccesibles. Al revés de que si tenemos energía, podemos comenzar a vivenciarlos, a tenerlos en nuestra experiencia. Esta semana vamos a continuar reuniendo energía y al mismo tiempo acercándonos a lo que se llama el buen morir. Para las culturas mesoamericanas y seguramente para muchas otras alrededor del mundo, si partimos de la idea de que lo que es, de lo que seguro, si estamos seguras, es de que un día vamos a entregar el equipo. Bueno, la pregunta es, ok, ¿cómo vamos a entregar el equipo? Como decíamos la semana pasada, ¿qué quieres estar haciendo? ¿Cómo te quieres estar sintiendo, no? A la hora de entregar el equipo. Y entonces, hay muchos estudios acerca de esto, de personas que están en estado terminal. Y les preguntan, ok, ¿tú cómo ves ahora que estás a punto de, literal, o sea, ya no es un ejercicio, sino realmente están encarando la muerte? Y les preguntan, ¿tú cómo ves esta circunstancia? Y las personas tienen remordimientos. Creo que esa sería la palabra. O añoranzas, tal vez. Añoran haber hecho cosas que no hicieron. Ajá. Entonces, para darle la vuelta a eso, y que si un día, o cuando llegue el día de encarar nuestra muerte, en lugar de estar pensando, chin, debí haber hecho esto, chin, pero ¿por qué no hice lo otro? Ay, me faltó decir esto, pero ¿por qué tal? En lugar de estar haciendo esto, digamos, ay, qué buena vida he tenido, estoy lista, vámonos para lo que sigue. ¿Sales? Tánatos para los griegos, nos dice Amanda Lucero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a, dice Don Juan, barrer la isla del tonal. Es decir, vamos a poner en orden y despejado, limpia, nuestra isla del tonal. Y la isla del tonal lo vamos a ver con más detalle durante esta semana. Nuestra vida cotidiana, todo aquello a lo que le podemos ir a la vida cotidiana. Esta semana, bueno, perdón, esta es una serie de ejercicios que vamos a hacer dedicadas a barrer la isla del tonal. Y está más dedicado a nuestras actividades del día a día. Es meditación activa. Es poner nuestra atención en donde nosotros querramos, que eso es la meditación. Y activa porque ahora sí intervienen los músculos de nuestro cuerpo. De manera más activa. Entonces, vamos. Nos sentamos, llevamos nuestros glúteos para atrás y para arriba. Movemos un poquito los hombros y el cuello. Sobre todo si nos estamos despertando ahorita. O si llevamos mucho tiempo sentadas en una posición. Ponemos nuestros dedos en mudra. Este mudra se llama yoni. Es para el silencio interior. Ponemos a la altura del abdomen. Erguimos la columna vertebral. Bajamos los hombros. Abrimos el pecho. Y sentimos la tensión en el brazo. Específicamente en los antebrazos. Entreabrimos los ojos y vemos todo, viendo nada en específico. Dejamos que nuestro tonal, nuestra concepción de nuestra vida se sature por una percepción ampliada. Y al saturarse entramos en silencio. Hoy le sumamos un detalle a nuestra postura. Vamos a poner la punta de la lengua arriba, atrás de los dientes y vamos a hacer presión. Gracias por ver el video. Respiramos, nos relajamos y vamos más profundo en el silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos serenamos. Nos serenamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 y desde aquí desde tu voluntad desde tu ser esencial desde aquí y desde tu ser esencial disponte a soltar aquello que no usas o aquello que está robando tu atención tan solo la voluntad sin necesidad de identificar a uno respiras y sueltas lo lindo es que cuando nace de tu ser esencial ese soltar es siempre en armonía inhalas y sueltas lo que no usas inhalas y sueltas lo que no te sirve inhalas y sueltas lo que estorba inhalas y sueltas lo que está robando tu energía sigues respirando y vas soltando aquellos objetos que realmente no están alineados con tu propósito aquellos objetos que están sirviendo a propósitos que no son el que quiere sostener lo sueltas con la confianza de que aquel que sueltas es aquello que sueltas esa energía que se libera la tuya regresa a ti y la que no es tuya simplemente se reubica en otro lado una vez más inhalamos profundo y cuando exhalamos soltamos todo lo que no necesitamos inhalamos y al exhalar soltamos todo lo que estorba inhalamos y al exhalar soltamos todo lo que nos roba tensión y energía ahora soltamos las manos las acudimos inhalamos apretando el cuerpo y soltamos todo lo que no necesitamos chau chau otra vez inhalamos apretando el cuerpo y soltamos todo lo que estorba inhalamos apretando y soltamos todo lo que no necesitamos otra vez inhalamos y soltamos todo aquello que no está alineado con nuestro propósito y nos sacudimos y nos sacudimos más y nos estiramos para todos lados los deditos de los pies la nuca los ojos hasta los labios estiremos los labios para un lado para el otro las costillas las costillas excelente muy bien corazones quiero cerrar nuestro ejercicio de hoy con nuestra con una lecturita de un texto que escribió Carlos Castaneda dice mi benefactor dijo don Juan mi benefactor era un brujo de grandes poderes prosiguió era un guerrero hecho y derecho su voluntad era en verdad su hazaña suprema pero un hombre puede ir más allá todavía puede aprender a ver aprender al aprender a ver ya no necesita vivir como un guerrero ni ser un brujo al aprender a ver un hombre llega a ser todo llegando a ser nada desaparece por así decirlo y sin embargo está allí yo diría que este es el tiempo en que cualquier cosa que desea pero no desea pero no desea nada y en vez de jugar con sus semejantes como si fueran juguetes los encuentra en medio de su desatino la única diferencia es que un hombre que ve controla su desatino mientras que sus semejantes no pueden hacerlo un hombre que ve ya no tiene interés activo en sus semejantes el ver lo ha desapegado absolutamente de todo lo que conocía antes la sola idea de despegarme de todo lo que conozco me da escalofríos dijo Carlos Castaneda y don Juan le responde has de estar bromeando lo que debería darte escalofríos es no tener nada que esperar más que una vida de hacer siempre lo que has hecho piensa en el hombre que planta maíz año tras año hasta que está demasiado viejo y cansado para levantarse y se queda echado como un perro viejo sus pensamientos y sentimientos lo mejor que tiene vagan sin ton ni son y se fijan en lo único que ha hecho plantar maíz para mí ese es el desperdicio más aterrador que existe esto es de les voy a decir de qué libro es de una realidad aparte ok corazones porfa si tienen algún comentario que quieran que platiquemos ahorita mientras estamos en vivo escriban y para mientras entonces recordamos hoy se trata de hacer un recorrido por nuestras cosas entre más abarquemos todas nuestras cosas mejor hagamos un recorrido por nuestras cosas y aquello que no está alineado con nuestro propósito actual lo dejamos ir y lo dejamos ir con total confianza corazones de que así como hoy tenemos todo lo que necesitamos para este propósito que estamos cultivando no sé el que cada quien esté cultivando igualmente cuando cambie de propósito tendrá lo que necesite para ese nuevo propósito para ese nuevo objetivo entonces y también lo soltamos con la confianza de que aquello que estamos soltando seguro le sirve a alguien más y que en lugar de tenerlo ahí arrumbado acumulado lo soltamos para que alguien lo pueda usar ¿sale? además les va a encantar es un ejercicio de energía que tiene repercusiones muy impresionantes primero la sensación de ligereza la sensación de orden es muy rica y después pasan cosas muy interesantes esa es la invitación para hoy denle un vistazo a sus cosas y aquello que no está alineado con el propósito de su vida se le dicen adiós ¿sale? muy bien ¿alguien quiere comentar algo? bienvenido querido Marvima estamos ya terminando nuestra meditación pero en unos minutos vas a poder ver la grabación en el facebook y en el en el chat del grupo bueno no en el chat sino en las publicaciones del grupo ¿sale? muy bien se va poniendo bueno ¿verdad? nos vemos mañana muchos besitos hasta mañana feliz semana corazones bye bye